ah hay otro vídeo llegando aquí a un bodegas era un poco demandado no compren de pánico pero si todo se ve normal se ve que está todo bien bien surtido ahorita voy a mostrarles a ver qué tal nos va aquí en las compras qué onda mi gente espero que se encuentren muy bien aquí estamos en un supermercado tepik les voy a mostrar un poquito acerca de las compras de pánico que de compras de pánico aquí en tepik en lugar donde me encuentro no no se ven está todo tranquilo este pues voy a mostrar un poco lo que es tenemos pero todo se ve normal de donde si se ha visto un poquito más de consumo es este en las carnes por allá por aquel lado ahí ahí están las carnes está solo ahí está mi esposa echando el ojo no me quise arrimar por allá pero si está está algo de solo y aquí tengo los cereales también que se ha visto algo de consumo te lo voy a mostrar chéquense este es el pasillo del cereal y si bueno en este caso pues si se ve un poco menos aquí también aquí algo algo no es mucho pero si se ha bajado algo creo que no vamos a llevar ser porque ya tenemos en casa aquí también chéquense ha estado algo de consumo en estos cereales lo que si no hay son pastas raza aquí todo arrasó la gente nada más hay unos como tipo macarrones eso es fomela no 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 chiquillo aquí está completamente solo lo que son purés aquí hay purés y todo ese rollo no hay no hay estás enojado mi esposa no quiere salir pero ni modo ya bailó y luego ese chiquillo de vago él queriendo empujar el carrito son un descontrol cuando cada que venimos aquí son pleitos entre este niño y el otro pero en fin parte del show arroz mi gente no hay casi nomás quedan esos poquitos ahí arriba pues esos están más no sé normalmente mi esposa no los consume pero creo que va a tener que comprar de esos arroz no hay de plano este es el stand del frijol y creerme ya está vacío nada más aquí hay unos pero también ya no tardan en volar gracias a dudas pues nosotros tenemos en casa que compramos con tiempo las leches leches en polvo pues sí sabe que si se lo han llevado se han ido este pero aquí leche de cartón todavía que se ve que hay algo de surtido ahorita vamos a agarrar una a saber qué tal chéquense mi gente aquí estamos en el área de leche nido y está esta leyenda temporalmente agotado nido clásica que es un tipo leche este es otro aquí está otro también nido clásica agotado y aquí también temporalmente agotado y así aquí este lado hay otro tipo de leches lácteo temporalmente agotado ese es el área de atunes y pues gente se está llevando lo más que se pueden ignorar en ese chiquillo chillón ignórenlo aquí hay de lotes esos y se ven acá acabados agotados aquí hay faltantes que ven siendo enlatados que son los elotes pero aquí arriba también hay hay de varios vamos a llevarnos uno a ver qué rollo miren normalmente pues mi señora no llevamos mucho esos unos antojos para mis hijos pues chorizo los chiles jamón arroz una pasta porque normalmente pues si yo sí compro sopa maruchan este pero hemos querido llevar más y no lo hay no lo hay ahí está el área de atunes a ver qué choco voy a llevar de esta esta me gusta vamos a echarla normalmente consumo más hidral y este agua mineral pero pues me gusta más el de la peña fiel esos pues no me llevo varios pero no hay de presentación de 600 mililitros como esos tamarindo esa voy a llevar esa esa rica se les recomiendo en bebidas pues sí sí está surtido falta uno que otro tipo de refrescos de alcohol si hay si hay alcohol pero ese pues no le tomo tanta importancia porque yo no tomo igual de cerveza está bien surtido la gente ahora si no se ha preocupado como en la ley seca en la ley seca pum tratan de comprar todo pero ahora que está este rollo prefieren más consumir alimentos que embriagarse la gente bueno mi gente aquí lo que es pan tostado pues está casi casi agotado el pan bimbo eso sí se fue no hay pan bimbo hay uno que otro pero estos son bimbo 00 no sé qué cero grasa cero azúcar este no consumimos nosotros es el que se está quedando normalmente nosotros compramos integral o blanco y hay aquí otro que es doble fibra pero ese no ese no consumimos mi raza así es que chéquense todo listando que es pan bimbo pan blanco para integral ya se ha ido aquí lo que viene siendo también mermeladas de este lado si se han ido algo yo pienso que para un antojito o algo aquí también está todo todo vacío no manches esto ya se parece a venezuela lo que son tortillas de harina tortillas de harina se están acabando mi gente pienso que vamos a tener que comprarlas en la tienda bueno mi gente pues checándolo bien pues si hay cosas que faltan cosas que normalmente uno consume como mexicano si faltan a falta de papel de baño aquí lo que viene siendo todo 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 esto de toallitas húmedas ya se agotó ya se agotó así es que quedan unas poquitas pero lo que sí estoy viendo es que si hay papel de baño o sea no normalmente como debe de haber pero si hay se está agotando también pañales para niños si hay todo eso aquí pues son artículos de uso personal ropa sandalias etcétera aquí es shampoo también artículos personales así lo hay jabones lo que sí de plano no vamos a encontrar es que el antibacterial eso sí eso de plano no va a ver pero pues hay que comprarlo lo básico ahí viene mi chiquillo ahí está mi gente puedes hacer todo en este video ahí vamos saliendo ya de la tienda este como pueden notar ustedes pues hay gente que es precavida o no sé si sea precavida o es pánico lo que está pasando que no haya muchos productos este pero no hay otra mi gente no pasa nada hay que aguantar vara mi gente pues espero les haya gustado este video si lo fue así les agradecería que me apoyen suscribiéndose y con un pulgar arriba sigan mis redes sociales como reyes valdivia en facebook e instagram espero les sirva este vídeo y puedan anticipar sus compras mi gente porque pues ya se está anotando espero y ya puedan siempre pasa eso conmigo siempre pasa eso con mi chiquillo me hablan por teléfono o algo estoy grabando y está enojado está enojado así pasado cuando sucede bueno espero que Nos vemos en otro Próximo video Mi gente Ya ven como esta la situación Así pasa cuando sucede